Hola, buenos días. Buenos días. Tenemos hoy aquí a dos de las personas más relevantes en lo que es el panorama del buguey a nivel nacional, a nivel de España. Y personalmente a mí me gustaría, como muchas personas, conocer algunos detalles sobre su práctica de buguey, sobre sus opiniones, sobre sus formas de entender el buguey de ambos dos. Tenemos a mi derecha a Sacho Miguel Hernández, presidente de la Sociedad Española del Buguey. Y a mi izquierda tengo a Fuku Sacho José Alfonso Tola, vicepresidente de la Sociedad Española del Buguey. Entonces, empezando por mi buen amigo Miguel, pues en primer lugar me gustaría conocer cómo fue sus comienzos dentro del buguey, cómo llegó a la escuela, cómo fue su desarrollo dentro de los primeros momentos del buguey. Bueno, mi comienzo en la escuela es un largo camino de hace ya unos tres o cuatro años, de que cuando conocí a Sidosi Jordan en Sanceronia y en Cataluña, en Barcelona, donde yo estaba viviendo. Bueno, en verdad, fue por un amigo en común que teníamos nosotros, o sea, que tenía yo, un amigo en común. Y, bueno, pues, este amigo en común, pues le habló un poquito de mí, porque yo también estaba estudiando otra clase de arte marcial. Y, bueno, y le dijo Sidosi Jordan que si podía venir un día a tomar café y eso es lo que hice. Fui a tomar café porque la verdad es que lo que me explicaba a mí este amigo en común, pues era un poco... un poco... fascinante, ¿no? Porque era una persona maravillosa, Sidosi Jordan, que no sé qué, que vengas a conocerlo. Y eso es lo que fui a hacer. Fui un día a tomar café con mi esposa y fuimos allí. Y la verdad es que empezamos a hablar, pues, muy amables, Sidosi Jordan, Sidosi Julian, fueron muy amables. Y, bueno, pues, ahí fue el comienzo de una pequeña relación de amistad, pequeña que luego se convirtió en bastante grande, sobre todo para mí, porque yo estaba en una época también un poquito depresivo sobre... sobre las artes, sobre las artes marciales, ¿no? Y él me hizo ver otra cosa, otra cosa que para mí es difícil de explicar, ¿no? Me hizo ver con el tiempo allí, en nuestra estancia allí, me hizo ver otras cosas sobre... no sobre las artes marciales, sino sobre la vida misma, sobre... sobre la experiencia que tenía él. Y eso me cautivó un poquito sobre... sobre este matrimonio, ¿no? Y, bueno, pues, íbamos estudiando, él me iba enseñando sus vídeos y todo esto, pero yo no sabía que Sidosi Jordan era tan grande en el mundo de... de las artes marciales, del buguey, en concreto. Porque, primeramente, tus primeras prácticas, y sobre todo a donde fue dedicado tu interés, originalmente fue a las prácticas de espada, ¿no? Era lo que más te cautivaba o lo que más te fascinaba dentro de lo que era el abanicio del buguey, ¿no? Originalmente. Exactamente. Yo, de muy joven, quise practicar espada. Quise practicar esgrima porque yo había visto mucho en la televisión las esgrimas, lo que pasa es que todo esto no llegaba nunca a los pueblos de alrededor de Barcelona. Tenías que ir a practicar y la verdad es que mis medios económicos no eran suficientes como por ahí a Barcelona. Sin embargo, Miguel San, a día de hoy, estamos hablando en 2012, eres mundialmente reconocido dentro de las escuelas de buguey por tu práctica muy especial dentro de lo que ha sido el shuriken jutsu y lo que es el kusari jutsu, un concierto del kusari gama. Me gustaría conocer tus impresiones a nivel... porque seguro que hay muchas personas que les interesa mucho el conocer cómo ha sido ese desarrollo dentro del shuriken y también del kusari. Entonces, me gustaría que comentaras esas dos experiencias particulares, ¿no? Esas experiencias particulares le tengo que agradecer a mucho, ha sido si Jordan y ha sido si Juliana, porque yo, la verdad, desconocía totalmente lo que era shuriken jutsu y kusari gama. Entonces, no sé, lo practiqué con ellos en San Ceroni, en este pueblo donde nosotros estábamos viviendo, y lo practicábamos allí y la verdad es que me fascinó todas esas artes antiguas que... que si, dos y... Jordan me hablaba de toda esa cultura antigua, de esa guerra antigua, y lo que utilizaban los militares, los campesinos y todo eso. Entonces, todo eso me cautivó un poquito y me siguió... fue un buen camino para comenzar, ya que a mí me gustaron también las almas y me gustan las historias, sobre todo la historia de... sobre todo la historia de Japón, ¿no? La manera que estaban estudiando. Y Sidosi Jordan es una gran persona y un gran conocedor de toda esa historia. Y entonces, toda esa historia que me estaba explicando Sidosi la estaba llevando con mucha atención porque, la verdad, era fascinante. Era... No voy a decir como un sumié, como se está realizando, pero para mí era igual que hacer un sumié, ¿no? Escucharlo, y me se pasaban las horas... Y se pasaban las horas en su casa escuchándolo de esas historias. Entonces, fue una iniciativa el estudiar Shuriken Jutsu. Shuriken Jutsu me cautivó también. Lo que pasa es que, como él dice, es un... es una... es un arte ingrata, ¿no? Porque, la verdad, es que... pillo cada cabreo con ello, que es demasiado, ¿no? Y con la Kusarigama también. La verdad es que me gustaría cada día aprender muchas cosas más de Kusarigama y del Shuriken Jutsu, porque es una de las cosas que me fascinan, ¿no? Hay una cosa que yo creo que a la gente le puede interesar muchísimo, sobre todo de tu experiencia. Y es porque mucha gente considera el bugey o inaccesible, o por sus condiciones personales, me refiero de trabajo, cómo lo puede desarrollar, muy difícil. Sin embargo, yo creo que tu desarrollo es paradigmático en ese ambiente y voy a concretar a qué me refiero. A que, de una forma u otra, sobre todo en los últimos tiempos, has tenido que lidiar muchísimo con un entrenamiento interno, personal, me refiero a nivel de trabajar por tu cuenta, solo, claro, siguiendo las instrucciones de SIDOS, pero también mucho has tenido que estar entrenando solo, ¿no? Entrenando por tu cuenta. Entonces, hay mucha gente que tiene miedo precisamente a eso, que duda de si yo no tengo compañero, yo no estoy cerca de mi maestro, yo no estoy... Entonces, yo creo que durante estos cinco años que llevas estudiando bugey, tu ejemplo puede ser paradigmático para el resto de personas y me gustaría que mostraras cómo ha sido tu experiencia, sé que en algunos momentos difícil, en otro no tanto, pero de desarrollar por tu cuenta, o sea, estudiando con SIDOS, pero de ese trabajo que has tenido que hacer tú por tu cuenta para llegar al punto en el que estás ahora, ¿no? En verdad, cuando se fue SIDOS y de donde nosotros, donde mi esposa, o sea, mi familia y SIDOS y mismo vivíamos, cuando se fue de allí, la verdad es que me partió. Me partió porque, bueno, estaba muy a gusto con él, entrenando en nuestro pabellón favorito, ¿no? En nuestro pabellón favorito de un barrio de allí, de San Zeroni, y la verdad es que estábamos estudiando invierno, verano, la verdad es que hemos pasado mucho frío, mucho calor, pero la verdad es que me partió cuando se fue. Me partió porque me quedé sin aprender, creía que me iba a quedar sin aprender, creía que ya él se iba a ir y aquí se acabó todo. No se íbamos a llamar, por supuesto. Gracias. Gracias por ver el video.